Esta es una producción de Grupo Fórmula. Estas son las noticias. ¡A echar humo como el Popeye! Suprema Corte declara inconstitucional prohibir de forma absoluta los cigarros electrónicos. Este rojo con que combina, amiga. Interpol emite ficha roja para dar con el paradero de Inés Gómez Montt y su esposo, el abogado transador. ¿Ya? ¿Nomás esos cambios? ¿Sí la leyeron? Minicelánea Fiscal 2022 sufre muy pocos cambios en la Cámara de Diputados y está a nada de aprobarse. Y en la mañanera... AMLO presenta la sagrada tabla de los 10 mandamientos del Mario Bros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.